Reportan esta mañana el ingreso de un hombre muerto y que sería integrante de la comunidad LGTBI. Así es, hasta la morgue en la capital de la república ha ingresado el cuerpo de Nicolás Amaya, Amaya de 20 años de edad, quien fue asesinado de manera violenta, fue brutalmente asesinado a eso de las 4 de la mañana, su cuerpo sin vida ingresó a la morgue y según versiones, él es originario de la esperanza Intibucá. Primero fue violado y luego asesinado, pertenecía a la comunidad LGTBI, lo mataron con arma blanca, repito, 20 años de edad, Nicolás Amaya, Amaya.